Señor, Tú tienes palabras de vida. Saludos a todos los que nos siguen a través de Palabras de Vida. Hoy es lunes y contemplamos en el Evangelio a un hombre que ha quedado ciego y que al sentir la cercanía de Jesús empieza a gritar, logra llamar su atención y cuando el Señor le pregunta qué quiere que haga, le dice que pueda volver a ver. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos devuelva la vista, no para ver las cosas exteriores, sino para poder dejar entrar la luz de su amor y de su misericordia en nuestro corazón, que puede caer muchas veces en la ceguera del odio, del resentimiento, de la venganza, de los vicios, de los placeres que nos apartan totalmente del amor de Dios. Es una oportunidad para poder pedirle al Señor que le devuelva la alegría y la luz a la humanidad que está sumergida en la depresión, en los afanes por tener, en la ambición, en el deseo de las riquezas, en tantas cosas que hoy siguen atormentándonos y que nos dejan ser felices. Ese hombre no sólo recobró la vista, ya que Jesús tenía el poder para dársela, sino que también le obsequió, le regaló la salvación. Ustedes y yo luchemos por nuestra salvación siempre con la mirada puesta en la Jerusalén Nueva, en el cielo, que ese tiene que ser como el lema de todos nuestros días, levantarnos para quitar la oscuridad que hay en nuestro corazón a través de los sacramentos, acercándonos al Señor y pidiéndole, suplicándole, gritándole, sin pena, sin vergüenza, que tenga piedad y misericordia en nosotros, que nos perdone y que nos ayude a recuperar la vista. El Señor lo bendiga. Señor, tú tienes palabras de vida.